Muy buenos días, muy buenos días, en nombre del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú y la Comisión Organizadora de Uruguay Perumín, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, Innovación, Reto y Solución de la empresa Sociedad Minera Cerro Verde, a cargo de nuestra expositora, ingeniera Ruth Escobar Juárez, con el cargo de jefe de proyectos de calidad. Adelante, ingeniera Escobar, puede iniciar con su presentación. Muchas gracias, Mabel. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy y va a ser un gusto compartir con ustedes la experiencia de Cerro Verde, que como van a ver ya tiene 11 años realizando innovación y premiando el talento de los trabajadores. Adelante con la presentación, por favor, Helen. Muy bien, lo que ven como imagen principal viene a ser nuestro premio máximo que se entrega en Cerro Verde como premiación al talento, a la creatividad de los trabajadores. Este trofeo se llama Mejor de las mejores ideas y es entregado por el presidente de la compañía. Pese a que Cerro Verde ha innovado desde sus inicios en los años 70, sin embargo, hace 11 años se creó el programa Innova con la finalidad de tener una mirada más sistemática, de ordenar las ideas y de crear una base que permitiese a todos los trabajadores de la compañía acceder a ella y consultar las ideas. Así que fue muy importante el hecho de establecer este programa de innovación en nuestra compañía y ponerlo a disposición de todos los trabajadores que de manera voluntaria participan en él. En el programa de innovación pueden inscribir sus ideas, pueden registrar sus ideas todo tipo de trabajadores. No necesariamente tienen que ser trabajadores que ya tengan mucha experiencia, sino que un trabajador totalmente nuevo también puede traer una idea, una mirada totalmente distinta para poder realizar su aporte a la creatividad. Muy bien. Luego, los gerentes y los superintendentes, ellos son los que están a cargo de la evaluación de las mejores ideas. Y por ese motivo, como una fortaleza, podemos destacar el alineamiento y la participación. ¿Por qué motivo alineamiento? Porque los trabajadores dan ideas, pero enfocadas en los temas que son claves o estratégicos para el negocio. Y se fomenta que ellos, de manera voluntaria, participen. También, otra importante fortaleza del sistema es darle una identidad. Podemos ver aquí que utilizamos este logotipo que ha ido mutando, ha ido mejorando, pero que dice algo muy importante. En primer lugar, el nombre del programa se llama Innova. Y me gusta mucho. En realidad, es motivo de bastante satisfacción el hecho de que podamos incluso decir que a través de este programa se puede convocar a personas de todas las fuentes y que puedan ellos, por eso, como se ve las líneas de diferentes colores, indican que son personas de todas las áreas. También verán círculos de distintos tamaños. Indica que son ideas pequeñas, medianas, grandes, todas son bienvenidas. Y algo muy interesante es la huella, ¿sí? Dice Innova dejando huella. Quiere decir que es una invitación a los trabajadores a que no pasen por la empresa sin dejar su legado, sin dejar como una herencia de aquello que pueden crear, de esos paradigmas que pueden romper. Precisamente esta mañana estaba trabajando en la evaluación de nuevas ideas y me encantó que uno de los gerentes de nuestra área, de la empresa Relaves, dijera, con esta idea estamos rompiendo paradigmas. Y que el trabajador creador dijera, inclusive fue retador, porque no querían darnos pase a esta idea, especialmente el contratista, el proveedor con el que siempre se había trabajado, le parecía que no se podía hacer, pero ellos confiaron en su talento, en su idea, lo diseñaron y lo hicieron. Entonces, por ese motivo, es el hecho de que se deja una huella. Y esa identidad, inclusive hacen que ahora muchas personas dentro de la compañía, a sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, les dicen, mis Innova, tengo un Innova, me dicen, ¿no? Entonces, eso es producto de que hace 11 años se viene trabajando con esta marca Innova y que la tenemos registrada ante Indecopy. La siguiente, por favor. Innova ha ido evolucionando. En estos años de creación, no solamente hemos evolucionado en la cantidad de ideas, que ya voy a explicar después, que ha tenido un ascenso, luego un descenso y nuevamente ahora estamos en la parte ascendente de la curva, pero hemos sido siendo muy flexibles y esa es otra gran virtud en esta Innova, que es nuestro reto y nuestra solución. Reto porque el entorno es cambiante, porque inclusive la visión de la organización, de la corporación a la que pertenecemos, Freeport McMoran, va cambiando, se va adecuando a los tiempos. Y también ese reto es asumido por Innova, que va dentro de la compañía, adecuándose a estos cambios e incorporando distintas metodologías, filosofías de innovación. Por ejemplo, como estoy mostrando aquí al inicio, si pudieras, Helen, hacer un acercamiento con la lupa, para que se pueda ver bien cuáles son las diferentes metodologías que hemos estado implementando. Pero en un inicio partimos de nuestro programa corporativo que se llamaba Pues 21, que era la, gracias, que era la búsqueda del cero. Y luego el Change Acceleration Process, que también buscaba el hecho de integrar a todos en una visión compartida. Y luego de ello pasamos a Lean, y en Lean ya empezamos a buscar la organización esbelta. Y luego, entre el 2015 y el 2016, le pusimos un gran impulso a la ampliación de nuestras operaciones. Y ahí utilizamos Lean Construction, porque estábamos dando una serie de ideas de innovaciones para optimizar nuestra construcción, la construcción de la concentradora C2. Luego, posteriormente en el año 2017, pues pasamos a utilizar Design Thinking, que ya se venía empleando en diferentes organizaciones, bueno, lo trajimos a la minería. Y posteriormente ya en el año 2019, empezamos a aplicar a Yale y Concentradora de las Américas, que es todo un esfuerzo corporativo que nos invita a todos a ser muy creativos para elevar la productividad. Y ahora estamos con todo lo anterior, siempre recopilamos lo bueno que hemos tenido, no es que lo abandonamos y cambiamos, sino que vamos trayendo lo bueno, pero vamos incorporando también todo lo que sea novedoso, lo que sea lo más actual. Pues estamos viviendo nuestra cultura de Free for Edge, que nos invita a apuntar alto, a crear valor, a empoderar a nuestra gente. Y por eso es que utilicé estos gráficos, estos íconos, es como si al inicio hubiéramos estado caminando a pie, luego nos subimos en una moto, luego en un carro, en un avión, y ahora estamos pues en un cohete, es decir, rumbo a la luna, rumbo a alcanzar lo que también se llama en innovación los moonshots, que son esos cambios que sean muy importantes, que sean de mucho impacto para la competitividad de la compañía. Y es así que todo programa para mantenerse vivo y activo como Innova, que ya va cumpliendo esos 11 años, tiene que ser flexible y tiene que adaptarse. Por eso es un reto, ese reto de tener esa dinámica, de ir capacitando en esos cambios y que a la vez nos van dando soluciones al día a día. Pasamos a la siguiente, por favor. Y estos cambios que les mencionaba precisamente hacen que tengamos este comportamiento que muestro en el cuadro. Antes de Innova sí había muchísimas ideas, sin embargo no había muchas que estuvieran en una base de ideas que pudieran ser consultadas. Cuando hablo de ideas, estas pueden estar en diferente nivel, desde una idea que recién surge y que aún no ha sido vista por nadie, que haya dicho si va bien la idea o no, la verdad que no se puede aplicar. O también ideas que ya fueron evaluadas y que se dijo, vamos a priorizar esta idea y están en progreso. O ideas que pueden estar ya en una fase de que se han implementado y ya estamos evaluando inclusive sus resultados satisfactorios. Entonces, tenemos en el gráfico que estoy mostrando en pantalla, tenemos que en naranja está el total de las ideas, que pueden ver cómo ha sido la evolución, si nos damos cuenta en los primeros años, como es que se recopiló todo lo que estaba acumulado y luego ya se empieza a dar una progresión. Y luego hay un momento en el que estábamos todos muy enfocados en la construcción de nuestra nueva concentradora y todos los recursos, incluyéndome, nos pasamos con todo el equipo a apoyar a la concentradora y ya no se estuvo trabajando mucho en el proceso regular. Sin embargo, aún en esa circunstancia de bastante presión, de bastante esfuerzo de toda la compañía como un equipo, se siguió dando innova, se siguió todo el proceso de innova. De tal manera que eso me hace pensar que otra fortaleza y otro reto es de hacer seguimiento y de ser perseverantes y de así sean momentos bastante complejos, de presión, no descuidar el tema de innovación en la compañía, porque fíjense cómo luego se van cosechando estos frutos tan ricos como se empiezan a ver desde la novena temporada, la décima temporada, inclusive en este tiempo de pandemia, todo el año 2020, aún así hemos logrado una cantidad de 1,066 ideas registradas por nuestros trabajadores y hemos batido el récord, es el que está marcado en azul, en el gráfico, hemos batido el récord con más de 300 ideas, nunca habíamos tenido, si se fijan en el gráfico, la parte gris, en ningún momento habíamos tenido más de 300 ideas que se habían implementado. El día de ayer que estaba presentando esto al comité de los gerentes, me decían que estamos demostrando como compañía la capacidad que tenemos para transformar la idea a hechos, acciones que agregan valor de manera efectiva a nuestra empresa y eso es muy positivo para cualquier organización. Así que esa perseverancia nos va llevando a lograr este récord de ideas implementadas, porque como también otro miembro del equipo decía, a veces tenemos mucha iniciativa, pero poca acabativa, ¿no? Es decir, acaba, pues, implementa, la mide, ¿no? Entonces, ahora estamos avanzando mucho en esa implementación y es algo que nos satisface bastante. La siguiente, por favor. Estas son las categorías en Innova. Cuando nació Innova, eran solamente tres categorías, más que nada enfocadas en producción, en medio ambiente y en costos. Pero luego, con el paso de los años, con la experiencia, nos fuimos dando cuenta de que la innovación puede ser extendida en todos los campos de aquellos objetivos estratégicos que como empresa nos interesa lograr tanto para el interior de la compañía como para afuera de la compañía. De tal manera que ahora contamos con estas seis categorías. La primera, producción segura, mide todos los aportes, todas las ideas, soluciones que ayudan a prevenir fatalidades, que ayudan a proteger la salud y la seguridad de nuestros trabajadores. La siguiente categoría, desarrollo sustentable, está enfocada tanto en el cuidado del medio ambiente, en el cumplimiento estricto de todos nuestros controles. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos innovar? ¿Qué soluciones imaginamos que podamos implementar para poder mejorar el cuidado del medio ambiente? Pero también el trabajo con las comunidades de nuestras áreas de influencia directa. ¿Y qué aportes podemos dar dado que ya hemos obtenido la certificación de marca Cobre como organización y que también es otro motivo de orgullo para poder seguir aportando con marca Cobre y con los objetivos de desarrollo sustentable? Igualmente, el manejo de costos, ¿no? Para lograr ser más competitivos, ¿qué ideas hay? ¿Será que podemos de repente hacer algún cambio de insumos? Antes utilizamos un insumo y ahora cambiamos otro y logramos la misma cantidad de producción sin alterar la calidad y tantas otras ideas que pueden surgir en manejo de costos. Excelencia operacional. Aquí tenemos el especial cuidado de trabajar a nivel de toda la compañía, tanto con las áreas operativas que tienen dentro de ellas lo que llamamos los equipos ágiles y estamos trabajando también en el esquema de trabajo de Scrum y todos juntos participamos para poder lograr una mayor productividad tanto en la producción de cobre como de molibdeno. La transformación digital es la categoría que estamos estrenando en esta temporada 11 porque se empezaron a dar tantos desarrollos, ha habido tanto avance en lo que viene a ser la virtualización de diferentes procesos que anteriormente hacíamos de manera manual y no solamente ellos, sino que ya también tenemos avances de utilización de inteligencia artificial, de data science. Ahora tenemos el puesto de data scientist, esa persona que recibe la información del campo, la implementa en el modelo y va retroalimentando y esa iteración hace que cada vez los modelos que tenemos sean más inteligentes y nos permitan también dar unas mejores recomendaciones al proceso, pasando por el uso de cámaras y drones. Y finalmente, toda aquella idea que no ingresa en las 5 categorías que ya mencioné, pues pasaría a ingresar a excelencia en el desempeño del trabajo porque quizás aporta a la reducción de horas, se puede hacer de repente un trabajo de manera más eficiente o también porque puede aportar a muchos beneficiarios. De tal manera que este grafio que puse acá lo que quiere decir es nuevamente que toda idea es bienvenida, pero primero le damos enfoque, le decimos, estos son los grandes objetivos estratégicos de nuestra compañía, estos son los retos que tenemos que lograr y a ver qué ideas tenemos, qué piensas tú, le preguntamos al trabajador, cómo podríamos hacerlo. Y de esa manera entonces se le da enfoque, se da alineamiento y también se da esa apertura para que de manera voluntaria, en el momento que ellos deseen, puedan estar ingresando sus ideas y ya les voy a mostrar más adelante qué medios se pueden utilizar para hacer este envío de ideas. Continuamos, por favor. Precisamente aquí viene y esto es lo que les hemos dicho a todos, es súper fácil ahora hacer el registro virtual de las ideas innovadoras. En Innova empezamos con el registro que era a mano, mandábamos a hacer unos blogs que eran desglosables y recuerdo cuando los delegados Innova, que son los grandes motores de la innovación en Cerro Verde, que son nuestros influenciadores, que en cada área siempre están recordándole a la gente, si tienes una idea yo te puedo ayudar a registrarla, pues nuestros delegados Innova tomaban estos blogs, se iban al campo y ahí iban tomando las ideas. Bueno, luego evolucionamos a diferentes plataformas y actualmente estamos haciendo un registro virtual de las ideas innovadoras utilizando nuestro SharePoint, ¿no? De tal manera que en tres pasos se pueden registrar las ideas, ¿no? En el primero sale la plataforma, luego le dan para agregar una idea y ya solamente seleccionan porque está todo vinculado, de tal manera que escriben el nombre de su idea, pero ya pueden seleccionar su nombre sin posibilidad de error, el área a la que pertenecen, si desean pueden agregar o atachar una fotografía, plano, lo que deseen y la envían su idea. De tal manera que hemos sido empáticos, ese es otro reto de lograr ser empáticos y comprender que debemos facilitarle, ¿no? Facilitarle la vida a las personas, no hacerse la más difícil y que debemos de darles mecanismos, herramientas para que si queremos escuchar sus ideas, esté disponible. Esta información la hemos colgado en la app, se llama la app Informados, a la cual a través de su celular cada persona puede acceder en la comodidad de su hogar, ¿no? Y le da clic al link de la app Informados, en la que también publicamos una serie de otros datos muy importantes para los trabajadores. Tienen ahí un botón, le hacen clic y rápidamente, en cualquier momento, independientemente del turno en el que estén, de dónde estén trabajando, pueden registrar su idea. Es decir, esa es la forma de acercarnos a los trabajadores y en verdad ha logrado tener gran éxito esta aplicación. Continuamos, por favor. Este es nuestro cronograma. También es importante darle a las personas una predictibilidad, ¿sí? Si ellos saben que desde enero del año anterior hasta mayo de este año íbamos a estar recolectando todas estas ideas, pues ya se preparan, van enviando, van pensando, están las fases de creación, se implementan las ideas, ¿no? Y se van registrando en cualquier momento. Sea desde que recién se logró la idea, que ya está en progreso, que ya la implementé, todas van a ser recibidas. Y luego, ahora precisamente estamos en esa fase de, ya que están registradas, estamos haciendo un filtro interno para luego pasar a lo que viene a ser en junio, la prueba de pitches, ya estamos muy cerca. Y el pitch es esta presentación de alto impacto, entre 3 a 5 minutos como máximo, para que nuestros comités de gerentes, ¿no? 3 gerentes por cada categoría puedan hacer la evaluación. Y pasar a la fase de premiación en julio de 2021. Es decir, una persona en la compañía conoce esta información. Como les mencionaba, el darle esa predictibilidad ya le permite programarse, le permite decir, yo creo que sí puedo participar, todavía me queda un mes, dos meses, puedo hacerlo. E incluso, ¿no? Hasta el último día recibimos ideas, como suele pasar seguramente en las empresas también de los que me están escuchando, lo conocen. Pero recibimos todas las ideas hasta el plazo que hemos estipulado. Y luego de ello también quería incluir aquí la fotografía de nuestro más reciente ganador. Él es el ingeniero Vilches que ha ganado en la última temporada de la innovación, en la décima, y está ahí sosteniendo el premio que les había mostrado al inicio, con el que abrí mi presentación. Está sosteniendo con orgullo en la mano el premio a la mejor de las mejores ideas, el premio Presidente Cerro de la Innovación a la mejor de las mejores ideas. Pero también tiene en la mano otro premio, ¿sí? Se dan cuenta que tiene un premio que tiene un signo de like, ¿no? Como el de la manito, con el que damos nuestra aceptación, el que nos gusta algo. Porque también expuso, como todos los participantes en esa fase ya, los nominados al premio, que eran 15 personas en ese momento, hizo una exposición virtual, dadas las condiciones, y recibió el apoyo del público. O sea, que no solamente resultó ganador por la evaluación y el valor de la idea, sino que además su exposición gustó mucho y resultó ganador también en ese entorno. Y el ver su rostro, el ver su alegría, realmente llena de orgullo. Es como si uno mismo estuviese ganando el premio y no hay mayor satisfacción que el lograr que nuestros trabajadores se sientan parte, que se sientan que sus propuestas son escuchadas, y que se celebra ese éxito, ¿no? Y que esos equipos ganadores aquí, él está representando a todo un equipo. Y realmente es un orgullo. Y tenemos esa frase que también está aquí añadida en la presentación, que dice que porque solamente los mejores queremos aún más, ¿no? Queremos mejorar aún más. Y eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Ya hemos logrado bastante. Pero siempre nos sentimos que podemos avanzar aún más. Hemos aprendido mucho en este camino, pero podemos aprender más. Continuamos. Y aquí quiero mostrarles que también en estos años hemos ido no solamente a un esquema de reconocimiento interno, como el que les mencionaba hace un momento, que cuando se podía hacer de manera presencial, tenía unos visos de ceremonia de entrega del Oscar, donde para que nuestros trabajadores se sintieran muy satisfechos, muy contentos, inclusive poníamos una alfombra roja, iban de la mano de la esposa o de la pareja, y iban pasando para poder ser premiados, ¿no? Esa es la evaluación interna, la celebración interna. Pero como también tenemos que demostrarnos a nosotros mismos el hecho de que ojos externos pueden evaluarnos y que pueden decirnos de qué calidad son las ideas que generamos en Cerro Verde, también hemos postulado más de 20, deben ser 21, ideas para que Indecopy las puede evaluar, de las cuales ya nueve han obtenido una patente de invención. Para que Indecopy nos entregue esta distinción, este título de patente de invención, sea patente de invención propiamente dicha o patente de modelo de utilidad, que también nos lo otorga, la de patente de invención es por 20 años y la de modelo de utilidad es por 10 años. Implica que Indecopy hace una búsqueda, no solamente a nivel de todo Perú, sino que en verdad hace una búsqueda a nivel de todo el mundo. Y luego nos dice, mira, he encontrado este elemento en Japón, en Estados Unidos, en España, en Brasil, que se asemeja a lo que tú estás presentando. Entonces, hazme la demostración de cuán innovadora es tu solución. Fundamentamos las diferencias, las ventajas que tiene nuestra innovación, concluyen esa evaluación que puede durar entre 2 a 4 años, es un proceso largo y extendido, y finalmente nos otorgan la patente. Así es que el hecho de lograr una patente ya es un gran motivo de orgullo. Por lo que se podrán dar cuenta que 9 patentes, en verdad, nos tienen muy satisfechos y con una mirada de que realmente hay mucho talento dentro de la organización y que ese talento sea celebrado también por Indecopy, por una entidad externa, nos llena de orgullo. Por ejemplo, aquí estoy mostrando nuestra primera patente, ¿no? Una herramienta para el montaje y desmontaje de los contrapesos de las arandas en nuestra planta concentradora 1, que gracias a la cual ahora se puede realizar, nuestra patente de 2014 ya está en éxito, puede permitirnos hacer el trabajo de manera más segura, tanto la manipulación como el traslado. Esta segunda patente, los pozos de grava de gran diámetro, aportan en dos aspectos. Aportan tanto a lo que viene a ser la estabilidad del PAC como al incremento de la recuperación adelantada de solución. La tercera patente, el pterodáctilo, en sí la innovación es la parte que se ve en azul, es como si pensáramos en una gran sombrilla metálica, pero que tiene un funcionamiento neumático que permite que se reduzca, ingresa dentro del chute y una vez que está dentro, vía remota, ¿sí? Externamente, sin correr ningún riesgo, se despliega, por eso se llama terodáctilo, porque como que despliega sus alas, y protege a los trabajadores que están dentro. La cuarta patente, la comporta rebatible, igualmente solucionó un problema de seguridad en el hecho de que había que realizar un mantenimiento, ¿no? Pero ingresando de una parte de altura, había el riesgo de caída, bueno, me dijeron, vamos a abrir una puerta y vamos a hacerla, que una sola persona la pueda mover, ¿no? Es que aquí es robusta, sin embargo, tiene todo un sistema de carrilería que hace que sea muy fácil el traslado. Nuestra quinta patente, que es el roller skate, permite que los ejes en diferentes partes del circuito de chancado se puedan trasladar de una manera muy sencilla. Antes requería todo un esfuerzo, así que es un gran aporte a la ergonomía. La sexta patente es nuestro sistema para retención de espumas y lamas, que hace que estas espumas y lamas se queden por detrás de esta especie de cortina que atraviesa el contenido que está dentro de la presa y hace de que toda el área de producción y de obtención de lo que vienen a ser las aguas, estén limpias, ¿no? Entonces, aporta bastante y hace que el proceso sea más efectivo y más seguro. La siguiente, por favor. Nuestra séptima patente, la herramienta filler ring, permite que dentro de los molinos se realice el cambio de una manera muy segura para poder trasladar los liners, ¿sí? Los liners anteriormente se colocaban con un sistema en el cual el trabajador tenía que estar debajo del liner. Con este sistema que se ha creado, el filler ring, ya es el filler ring el que tiene el liner y hace los movimientos necesarios para colocarlo de manera segura. Y cuando ya no hay ningún riesgo, recién el trabajador ya procede a la manipulación y ajuste. Igualmente, nuestra octava patente es un gran aporte a la seguridad. Ese es un problema que internacionalmente se tiene, ¿no? Para lo que viene a ser el guiado del menchajo, del eje principal de las chancadoras, que también se ha diseñado un sistema para que sin riesgo pueda ingresarse este eje de una manera fácil y muy segura. Y nuestra más reciente patente, la novena patente, que hemos anunciado hace un par de semanas en la compañía, motivo de gran satisfacción. Y como mencionaba uno de sus creadores, para ellos es un motivo de orgullo el aportar y el hecho de hacer un traslado de lo que vienen a ser estos reductores que tienen un gran peso, ¿no? Ahora se pueden girar los reductores para hacerles el mantenimiento de una manera muy segura. Anteriormente se necesitaban horas de trabajo, había un nivel de exposición. Con ese diseño ya eso está superado. Así es que, como puse en el último recuadro, vamos por más. Vamos por más porque continuaremos. El día de hoy, en una de las reuniones más temprano, precisamente hemos identificado una nueva idea que sería un potencial para también estarla consulando a una patente. Continuamos, por favor. Y, finalmente, dentro de lo que quiero mostrarles el día de hoy, para pasar ya a la fase de contestar a las preguntas que ustedes tengan, el reconocimiento externo también nos ha sido muy favorable. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía realiza todos los años un evento que se llama Premio a la Calidad y a la Innovación Tecnológica. Y en varias oportunidades, como podemos ver en el cuadro, hemos logrado segundo puesto, primer puesto, mención honrosa. Y tenemos realmente la gran satisfacción este año, por ejemplo, recientemente nos otorgaron el primer puesto a nuestro equipo medidor de espesores UTBA. En que consiste, anteriormente, para poder realizar la inspección del espesor de una tubería, había que ingresar dentro de la tubería, dentro de la actividad minera, entre las plantas hay unas tuberías que son realmente muy grandes, que permiten el acceso de una persona, pero tienen que irse verificando los espesores, para que siempre sea segura su manipulación y uso. Para ello tenía que ingresar el trabajador y hacer la limpieza primero, porque no necesariamente estaban limpias y era también un tanto incómodo porque a veces las tuberías se pueden extender. Así que ellos mismos formularon de manera muy creativa un dispositivo que ahora, desde afuera, realizan la medición, sin tener que ingresar. Y lo más interesante es que anteriormente solo se podían medir las tuberías de hasta 36 pulgadas y, sin embargo, ahora, gracias a esta invención, se pueden medir todo tipo de tuberías. Eso ha aportado muchísimo a nuestro mantenimiento predictivo. Así que es también, como mencionaba, una validación externa y un gran orgullo el hecho de lograrlo. Y también eso lo vamos comunicando para que los miembros de la organización lo conozcan y sepan que también sus ideas podrían ser escuchadas y llegar hasta esos niveles. Continuamos, por favor. He hablado hasta el momento de todo lo que vienen a ser las grandes fortalezas del sistema de innovación dentro de Cerro Verde, ¿sí? Hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado de comunicación, de dar predictibilidad, de comunicar, pero también, y pensando en un nivel más global, ¿sí? Y que podría ser útil para otras organizaciones de las personas que están dentro del público que nos esté escuchando, he querido identificar algunas barreras que podrían darse al momento que quisieran aplicar innovación, ¿no? Y he puesto intra, ¿no? Es porque es interno, ¿no? Dentro de la, se habla del intraemprendimiento, ¿no? Entonces, es dentro de la organización. Entonces, podríamos tener organizaciones en las que, a diferencia de lo que he mencionado hasta el momento, no se considera que la innovación sea una estrategia, ¿no? Ahí sí le pudieras hacer crecer, Helen, después tener un zoom para que puedan verlo mejor. Bien, entonces, muchas gracias. Efectivamente, si no se considerase estratégico, si no se le diera el alineamiento, entonces probablemente surjan ciertas ideas, pero no van a tener mucha cabida ni mucho apoyo al no considerarse que apuntan a los objetivos centrales del negocio. Luego, otro problema que podría darse otra barrera, es de que se desarticule de las iniciativas corporativas, ¿no? A diferencia de lo que les he mencionado, ¿no? Donde les decía de que siempre hemos estado a la par de qué dice la corporación y cómo van avanzando y nosotros también adecuándonos y mostrándoles también a las otras empresas del grupo qué es lo que hacemos y aprendiendo todos juntos y creando lo que ahora se llama un solo free for edge, es decir, una sola corporación donde compartimos, ¿no? De manera amplia todo lo que vamos inventando, aplicando, redescubriendo. Entonces, es importante esa conexión. Luego, si no se contara con alguien que esté a cargo, con algún equipo que esté a cargo de la innovación, igualmente también tarea de muchos, ¿no? Tarea de todos resulta siendo tarea de nadie en momentos difíciles. En momentos de alta presión, como los que comenté, no se hubiese podido continuar, porque al no haber un responsable, simplemente se hubiese abandonado el esfuerzo. Entonces, hay organizaciones en las que se da tanta importancia el tema de innovación que inclusive tienen direcciones, vicepresidencias, gerencias de innovación, ¿no? Entonces, ese es un buen modelo y es algo que hay que procurar, ¿no? Que alguien sea responsable. Ahora, si la empresa en la que elabora alguien que esté en el público es pequeña, pues el propietario, el gerente, el emprendedor tendrá que ser quien realice esa función. Otro aspecto también que ocurre es, se invita a que innoven, pero nadie evalúa. Entonces, existen esos buzones de sugerencias empolvados en los que las ideas se acumulan, o existen esas grandes bases de datos, ¿no?, llenas de ideas sugeridas por alguien en algún momento, pero que nadie revisó, que no siguieron un flujo de proceso a través de alguna plataforma, y eso desanima mucho. Una práctica de esa forma no llegaría, ni a un primer, ni a un segundo, ni a un tercer año, ¿no? Porque las personas se desmotivarían. Luego de ello, otro aspecto que podría pasar, que podría ser una barrera también, es que no se dé la suficiente comunicación, la difusión del cronograma, ¿no? No darles esa predictibilidad de las que les hablaba, ¿no? La gente no sabe hasta cuándo puede presentar la idea. No sabe cuándo se va a premiar. No sabe en qué momento, a través de qué canal, cómo hacer llegar su idea, ¿no? Otra cosa que también podría pasar es el inadecuado trato de la autoría de las ideas. Por ejemplo, al momento de identificar quién es el autor de la idea, ¿no? Que no sea claro o de que se genere algún robo de ideas, ¿no? Que una persona presente la idea de otro. Entonces, eso sería muy malo, sería realmente desastroso para un sistema de innovación. No llevaría a que este pueda ser sostenible. El respeto 100% a la autoría de las ideas, ¿no? Eso también es algo que debe darse. Y por último, una principal barrera y la puse al final, es la falta de reconocimiento a los creadores. Por eso es que en Cerro Verde enfatizamos mucho en empoderar a nuestra gente y también en celebrar su éxito. Muy bien, eso es lo que tenía previsto para comentarles el día de hoy. Y ahora sí, quedo a la disposición de Mabel, que nos va a ayudar para leer las preguntas. Adelante, Mabel. Muchas gracias, Ruth. Tenemos cuatro preguntas de un participante, donde indica qué cantidad de ideas recibieron en la décima versión de Innova. Sí, en la décima recibimos 1,531 ideas. Y fue gracias, y gracias por tu pregunta. Fue gracias a que en ese momento, al ser la décima temporada, significa que estábamos midiendo todas las ideas del año 2019. O sea, previo a la pandemia. Donde habíamos implementado un esquema de workshops basados en Lego Sirius Play. Fue fantástico. Las personas se podían sentar en mesas, donde les entregamos las piezas de Lego, les explicábamos cómo realizar la construcción de conceptos de solución de problemas, y ellos, en el concepto de Lego Sirius Play, creas con tus manos. Entonces, iban construyendo soluciones, y luego esas soluciones las iban escribiendo, de tal manera que se realizó estos workshops en toda la compañía. Así es que sí, fue bastante provechoso. Ahora, realmente, de manera honesta, yo no esperaba más de 500 ideas en una situación de pandemia, y que no podíamos hacer workshops con Lego Sirius Play, o con cualquier otra metodología de prototipado, u otras metodologías que tenemos en la organización. La verdad, me ha sorprendido gratamente que, pese a que los workshops los hemos hecho virtuales, y hemos utilizado, claro, todas las herramientas a la mano, muros, tableros para digitalizar las soluciones, trabajar con notas adhesivas, los brainstormings. Hemos utilizado lo que teníamos a la mano. Y aún así, con ciertas limitaciones, hemos logrado este año 1.066 ideas registradas. La siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, indican, ¿qué criterios permite indicar que serán viables? Excelente pregunta. Tenemos dentro de la compañía lo que llamamos el criterio de valor de la idea Innova. Y el valor de la idea Innova está medido en 3 factores. El primer factor es la creatividad. Y allí vamos desde una creatividad, siempre la escala es de 2 a 10. Y el valor más bajo de 2 es cuando solamente se adquiere algo. Y la creatividad habrá estado en decir, bueno, cambiemos la forma en la que veníamos haciendo. Luego vienen las adecuaciones de sistemas que también existen en la minería. Luego vienen las adecuaciones de rubros que no son de minería. Pasando ya a los modelos de utilidad y a las patentes de inmención. Entonces, creatividad es el primer indicador para poder medir el valor de la idea. Y en este momento le estamos asignando una ponderación de 40%. El segundo criterio viene a ser el aporte a objetivos. ¿Cuánto nos ayuda a resolver los objetivos? Y esto lo tenemos muy bien estipulado. Hay rangos, por ejemplo, si es que esta idea aporta a incrementar la producción entre este valor. Y este valor se le asigna un 2. Este valor es un poco más alto, se le asigna 4 y así. Y en cuanto a producción segura, por ejemplo, ¿no? Si la idea ayuda a prevenir, ya no exista ninguna posibilidad de que haya lesiones o daños más graves, también tiene un valor más alto. Entonces, ese es lo que viene a ser el aporte en lo que es objetivos. Tiene una ponderación de 50%. Y el tercer criterio, dentro de nuestra mentalidad de agilidad que estamos llevando adelante, es el hecho de tener soluciones tempranas, ¿no? Que nos aporten valor de manera rápida. Entonces, a la facilidad de implementación de la idea le hemos dado una ponderación de 10%. Entonces, ¿cómo se podrá saber que una idea tiene mayor viabilidad que la otra? En primer lugar, deberá estar relacionada a objetivos estratégicos de la compañía. Y luego deberá ser fácil de implementar. Con ello ya, desde que la idea recién surgió, se puede decir esta idea va a ser viable o no va a ser viable y tenemos una matriz muy sencilla, ¿no? Que nos permite hacer esa diferenciación. Y una vez que la idea ya está implementada y queremos saber qué idea tuvo mayor valor que la otra, se aplica este criterio que les mencionaba en base a creatividad, aporte a objetivos y facilidad de implementación. No sé si eso responde la pregunta de nuestro participante o si se desea alguna reflexión con todo gusto. Tenemos otras consultas más del mismo participante que indica en qué momento se trabaja en equipo y qué cambios se muestra en los participantes. Se trabaja en equipo todo el tiempo. Las ideas surgen, por ejemplo, esta semana, el lunes, estaba conversando con los trabajadores de un área que me decían que ellos, estando en campo, habían evaluado que les estaba costando mucho trabajo el bajar por unas escaleras con unos baldes de muestra. Entonces, conversando allí, entre ellos dijeron, ¿y qué podríamos hacer? ¿Y qué tal si ponemos un riel? Y es como ponerte a soñar, ¿no? ¿Qué sería posible? ¿Y qué tal si no tuviéramos nosotros que cargar los baldes? ¿Y qué tal si nosotros no tuviéramos que bajar los baldes que de repente me puedo resbalar por la escalera? ¿Qué tal si los baldes subieran y bajaran solos? Así, ¿cómo lo hacemos? Entonces, se les ocurrió conversar con otros compañeros, también del área, ¿no? Y juntos diseñaron una carrilería vertical que les permite subir y bajar los baldes, ¿no? Entonces, cosas que pueden parecer sencillas, pero no son grandes soluciones y que generan ese trabajo en equipo. Pueden haber también otras soluciones mucho más grandes y que requieren trabajo en equipo más ampliado, ¿no? Me refiero a más áreas. Por ejemplo, cuando surge la idea de cómo lograr incrementar la cantidad de material que se puede procesar en la chancadora. Entonces, ahí tienen que trabajar en equipo tanto el área mina con el área de procesos, ¿no? Porque la chancadora está en el centro, ¿no? Está recibiendo el mineral que viene de la mina y lo procesa para que se pueda trabajar en el área de procesos, ¿no? Entonces, ese trabajo en equipo es conjunto y se va identificando quiénes son los creadores de las ideas, de tal manera que ellos puedan luego ser reconocidos. He respondido a la primera parte de la pregunta, Mabel. ¿Podrías repetirme la segunda parte, por favor? Sí, correcto. ¿Qué cambio se muestra en dos participantes? Ah, los cambios. El cambio cultural. He tenido la fortuna de acompañar el programa INNOVA desde su nacimiento, dado que soy su creadora. Recuerdo cuando inicialmente propuse que se diese este programa, me gustó mucho porque el gerente al que se lo propuse me indicó de que, la verdad, no me estaba entendiendo muy bien qué quería lograr, cómo iba a funcionar, era algo muy nuevo, yo solamente le estaba diciendo lo que tenía en mi mente en ese momento, no tenía una presentación, no había todavía como que analizado muy bien el tema, pero me dijo, ¿sabes qué? Creo que puede tener potencial, ¿no? Y empezamos a trabajar. ¿Y cuál es el cambio que se nota en los trabajadores? Se nota un cambio de mucho mayor empoderamiento. El hecho de decir, mi idea es escuchada. Se nota mucho orgullo, mucho orgullo en ellos, en el lograr que tu trabajo sea reconocido y que tu inventiva, tu talento, lleve a que la compañía, tu proceso sea más seguro, más eficiente, que tus compañeros también te feliciten. Recuerdo en una oportunidad, el trabajador de la primera patente me dijo que INNOVA y el hecho de haber participado y haber logrado esta primera patente había sido un cambio en su vida y le pregunté que por qué me decía eso y me dijo que cuando él logró esta primera patente pusimos una fotografía suya y de su invención en la revista de la compañía que se llama El Cuprito, que inicialmente llegaba de manera física, ahora ya ha evolucionado el cuprito digital. Llegó esta revista a su casa. Su esposa se sintió muy contenta y le dijo, mira, ahí está tu foto y mira lo que has hecho. Y ocurre de que la señora va a la tienda y se encuentra con una vecina que también, su esposo trabajaba en la compañía. Y la vecita le dice que había visto también la foto del esposo, ¿no?, de la señora y la felicita, le dice, qué bien, ¿no? Has hecho famoso tu esposo, qué bien, mi amiga, te felicito, qué excelente tu esposo. Y gracias también a ello pudimos darle un premio al trabajador que le permitió viajar con su familia. Y cuando regresaron de viaje, sus hijos le habían dicho, papi, cuando sea grande, me encantaría ser como tú. También quiero inventar algo, quiero lograr algo. Entonces me dijo que le había cambiado la vida porque había sentido que no solo él estaba orgulloso, sino que su esposa, sus hijos estaban orgullosos de él. Ese comentario que él me dio es algo que me emociona. Inclusive se los cuento ahora y me emociona porque es precisamente lo que quisiéramos lograr. con un programa como este. No solamente lograr grandes beneficios para la compañía, sino también lograr que nuestros trabajadores se sientan reconocidos. Gracias por la pregunta. La siguiente, por favor. Tenemos la última pregunta. ¿Existe un equipo Agile en Cerro Verde? ¿Es el mismo equipo que trabaja el tema de las innovaciones? Existen ocho equipos Agile o equipos Scrum en Cerro Verde que están haciendo un excelente trabajo. Están más que nada enfocados en el objetivo de excelencia operacional, pero también han trabajado temas que tienen influencia en gestión de costos y en desarrollo sustentable. En Cerro Verde todos podemos innovar. Los equipos Agile lo que hacen es centrarse en aquellos temas que son mayormente relacionados con el incremento de la producción porque responden a esta iniciativa corporativa de la concentrada de las Américas que les había mencionado. Y ellos, en estos grupos de ocho hasta diez personas, hacen un esfuerzo de acelerar la implementación de aquellas ideas que se han medido que podrían tener alto impacto. Entonces, ellos son una parte de quienes generan la innovación en Cerro Verde. Una parte importante. Sin embargo, de la cantidad de ideas, de las 1,066 ideas que se registraron este año, más de 1,000 ideas no vinieron de equipos Ágiles, sino que vinieron directamente de los trabajadores. Los equipos Ágiles sí tienen un trabajo importante. Están, como les mencionaba, aportando en estos esquemas de incrementar la producción, de mejorar costos, pero también todo trabajador de la compañía lo puede hacer. Y también han surgido iniciativas de hacer otros equipos. Hay un equipo que se llama Pac-Man, por ejemplo, de mantenimiento, que han nacido porque los trabajadores querían originarlo y han generado y van a ser nuestra gerencia ganadora de ideas. Han generado más de 120 ideas ellos solos y han implementado alrededor de 58. Así que van a ser las gerencias las que les vamos a entregar el premio este año de gerencia con mayor cantidad de ideas implementadas. Mabel, si hay alguna otra pregunta. Y si no, a disposición de la organización. Sí, muchas gracias, Ingeniera Ruth. En nombre del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y la Comisión Organizadora de Rumbo a Perú Min, le agradecemos por su participación en la conferencia brindada el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Éxito en todo el rumbo a Perú Min. Gracias.